Volveremos a abrazarnos, volveremos a correr, volveremos a sentir la libertad del viento y sabremos de cuidarnos y sabremos de querer y sabremos que estos días son la voz para entender que la naturaleza necesita descansar del daño que causamos cada día sin pensar y cuando pase este momento ya no seremos ciegos como en otros tiempos Volveremos más empáticos, volveremos más armónicos, volveremos más sensibles al dolor ajeno y sabremos compartir, volveremos a reír, volveremos con el corazón más grande y más lleno y la naturaleza necesita descansar del daño que causamos cada día sin pensar y cuando pase este momento ya no seremos ciegos como en otros tiempos y cuando pase este momento ya no seremos ciegos como en otros tiempos y cuando pase este momento ya no seremos ciegos como en otros tiempos Gracias.